¿Qué es la Liga Femenil? Pues desde los cuatro años estuve jugando y nada más podía jugar con niños. No había tantas mujeres, pero con este apoyo ya se abrió la Liga Femenil. Pues la verdad es que es muy importante ya que las mujeres necesitaban un apoyo. La verdad es muy buena, realmente nos ha ayudado a crecer demasiado y la verdad le doy gracias a mis entrenadores por ayudarme a crecer más. ¡Gracias!